Diario el Tribuno de Salta está de visita en la ciudad de Corrientes, aquí recorriendo la ciudad y estamos con Anita que es guía turística y ella nos va a contar por qué los salteños tienen que visitar Corrientes. ¿Cómo estás Anita? Hola y bienvenidos sobre todo a los que ya han visitado porque llevo años recibiendo en el verano a los salteños que vienen a disfrutar de nuestro chichecito que es el río Paraná. A eso se le suma que la ciudad tiene mucha historia y durante los meses de enero y febrero tenemos nuestras dos grandes fiestas que son la fiesta nacional del Chalamet y la fiesta nacional del carnaval durante la noche. Pero de día, bueno, pueden venir tranquilamente a disfrutar de cualquiera de las tres grandes playas públicas que tiene la ciudad. Bien. Contanos Anita, ¿qué es lo que estamos viendo de fondo? Este imponente puente acá, ¿no? Que conecta ciudades. Bueno, para mí el Puente General Manuel Belgrano es el puente que unió a Corrientes al resto del país después de la década del 60. No se integra económicamente al país en la historia, pero también es el punto de unión en que las dos grandes capitales, Resistencia en el Chaco y Corrientes, en nuestra provincia, trabajan entrelazados porque nosotros tenemos, ya somos dos ciudades distintas, con dos provincias distintas, tenemos una vida académica, y una vida económica compartida, ya que nos cruzamos a trabajar o estudiar allá. Bien. Contanos, Anita, ¿qué otras cosas pueden hacer, actividades acá, los turistas salteños que vengan, ¿no? Y durante la temporada de verano en las playas, sobre todo en la playa Aracatí, pueden salir a hacer un poco de gallas, tablas, tablas, observar a los que hacen o aprender la técnica del kit surf, que es la tabla de vela con la vela impulsada por el viento, hacer un paseo náutico por las puntas y recorrer las siete puntas correntinas, disfrutando de ver la ciudad desde el río. En dos o tres minutos, uno como que hace una pausa y se sale del ruido urbano y disfruta del ambiente natural. Bien. Algo más que quieras decirle a los salteños, Anita, que vengan, que los esperamos, porque también nuestra gastronomía y nuestra música los espera para intercambiar experiencias. Tenemos la temporada de plata más larga del país como ciudad. Iniciamos nuestra actividad de playa con servicio de cuidado desde el primer fin de semana de octubre y hasta mayo las tenemos habilitadas. Las playas se encuentran abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 20 con servicio de cuidado. Y aparte, este año, en una de las playas en el sector 2 de Playa Malvinas, tenemos la primer playa de mascotas en corriente. Aquel que quiere venir a disfrutar del río puede venir en un sector a disfrutar del río Paraná junto a su mascota. Cumpliendo ciertos requisitos, pasando por un carnet de salubridad de los canes, tienen la posibilidad de estar el dueño con su mascotita disfrutando del río. ¿Qué motivó la creación de esta playa? ¿No? ¿La gente? ¿El pedido de la gente? En esta playa uno de los guardavidas tiene un perro de la familia de los San Bernardo que se llama Sam. Es un perro salvavidas. A raíz de la presencia de Sam con el guardavidas, mucha gente empezó a acercarse. Y sobre todo, cuando no hay temporada de playa, los perros disfrutan mucho del río y de jugar en la arena. Hubo un pedido de la comunidad, el municipio respondió. Y hoy el sector 2 de Playas Malvinas es playa Paracanes.